Música Ante la cercanía de la temporada de huracanes salimos a preguntarle a la población que medidas de seguridad y de protección civil toman para esta temporada. Nosotros al vivir en una zona alta pues no nos preocupamos tanto por las zonas bajas, porque lo normal es que te alejes de lechos de arroyo, zonas que tengan corrida de agua, obviamente no, le cierras al gas, los documentos más importantes, te preparas tu kit de primeros auxilios, tu latería, comida que no se echa a perder y todo eso. Pues asegurar mi casa primeramente, provisiones no perecederos y pues sería eso prácticamente. Yo tener agua, tener que comer, tener frijoles de perdida y cuidar lo que haya allí. Pues mire, principalmente estar todos, estar unidas en todos en la casa, tener agua que comer, por ejemplo las ventanas les ponemos tape para que no ruenen, comida, velas. Procuro tener agua, alimentos perecederos, los papeles resguardarlos, linternas y baterías también y un radio. Pues yo compro muchas velas, eso sí, por lo de la luz, que sí se batalla uno, este y pues estarse una encerradita en su casa con agua y con latas de comida o lo que sea, porque no sabe una esfera. Gracias. 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 Gracias.